¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos al canal Dreamy Naile. El día de hoy les voy a mostrar las decoraciones de mi sala, cómo es que decoré la repisa, cómo es que decoré los sillones y mi mesita de centro. Yo espero que este video les guste muchísimo. No olvides dejarme unos deditos arriba, un comentario en la parte de aquí abajo qué te pareció esta decoración y también suscribirte al canal. Si es la primera vez que pasas por este canal y te gusta este contenido, te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito donde dice suscribirse y que también actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que tengamos un nuevo video. Y sin más, vamos a comenzar con la decoración de la sala. Y lo primero que vamos a colocar en la repisa que tengo arriba de la televisión, que es donde utilizo para poner decoraciones, es esta macetita con esta plantita. Es una plantita artificial, pero le puse las mismas florecitas que utilicé para la decoración del comedor. Solamente, pues puse otras aquí para que combinara bastante bien la sala con el comedor. Y esta macetita ya les he platicado que es de cope, lo único es que pues la maceta se rompió, era diferente. Lo único que yo hice fue cambiarle la maceta y bueno, creo que se ve bastante bien. Le pegué las mismas piedritas, todo igual, la base también, todo igual, lo único que cambió fue la maceta, pero creo que se ve bastante bien. Así que esta la vamos a poner en la esquina. Y después vamos a colocar los gnomos que estuvimos haciendo en un DIY, en una manualidad, aquí en el canal. Les voy a dejar el link en la parte de aquí abajo por si no han visto ese video y les interesa ver cómo transformé los gnomos de prichos. Se los dejo aquí abajito para que se den una vueltecita. Este gnomo es de prichos, es de cemento. Son los gnomos que sacó prichos como decoración. Y bueno, yo lo único que hice fue colocarle su barbita, transformarlos, le pinté el gorrito en tono amarillo, que es como la decoración que estoy utilizando. Tiene aquí su rosa y su abejita. Y para darle altura utilicé esta macetita que también es de prichos, pero bueno, la estoy utilizando para que se vea más altito el gnomo y luzca su barbita. Así que este va a ser el segundo que vamos a colocar aquí. Después voy a colocar esta, es una pera. Esta la adquirí en Coppel hace unos dos años, yo creo. Es en tono dorado y está muy, muy bonita. Así que esta la voy a estar colocando después. Esta pera, aquí. Después, ustedes saben que ahí me gusta mucho tener fotografías de mis hijos. Voy a seguir utilizando mi portarretrato con las fotos de mis hijos. Este portarretrato lo compré en Walmart. Hace algún tiempo, es en tonos blancos y tiene rayitas caspeaditas. Está muy, muy bonito. Y después del portarretrato también voy a utilizar el otro gnomo que hicimos en tono amarillo con su gorrito amarillo. Este solo, la diferencia del otro es que tiene aquí como un moñito, le intenté hacer con una florecita. Y aquí está la abejita. Y lo mismo voy a utilizar una macetita de las de prichos de cemento para darle altura y que así se luzca más la barbita de los gnomos. Este lo vamos a colocar de este lado. Así. A un lado voy a utilizar, a colocar este farol que está bien bonito. No sé si alcancen a ver que tiene ahí su lucecita. Esta lucecita, ahí se alcanza a ver creo. Esta lucecita es de luz LED. La verdad es que está muy bonito. Prende como si de verdad estuviera, tuviera una velita porque parpadea. Está muy bonito. Me costó 20 pesos. Lo compré en prichos. Así que bueno, después vamos a colocar este farolito. Y ya por último voy a poner este frasco que lo único que hice fue, este es de Gualdos, lo compré para la decoración del 14 de febrero. Y tiene su yute, pero lo único que hice fue ponerle un listoncito con puntitos blancos, que es el que estoy utilizando también para la decoración. Y estas florecitas, que son artificiales, son rosas, pero están bien bonitas. Estas las compré en Fantasías Miguel. Me gustaron mucho porque parecen muy muy reales y en un tono muy clarito, muy bajito, que era lo que yo quería. Y así quedaría la repisa. Les voy a mostrar. Y bueno, para la mesa de centro, pues ya saben que tengo esas esferitas. Me gustan mucho. Las voy a seguir dejando. Creo que los tonos han combinado bastante bien. Aquí en la mesa, pues tengo las piedritas que combinan con mi sala. Y lo único que puse es esta charola de madera, que es de Coppel. Y ahí puse el otro florerito que les mostré en un videíto. Este es de Gualdos. Este es el chico. El grande lo coloqué en el comedor con estas rosas naturales. Pero quiero que vean qué hermoso. Están abriendo. Todas estaban así en botoncito. Y están abriendo precioso. Se nota que es primavera. Vean esta qué preciosa está. Ay, no, me encanta cómo lucen ahí. La verdad, creo que no le hace falta absolutamente nada. Las flores son todo lo bonito. Y así quedaría la mesita de centro. Y bueno, la sala quedó de esta manera. Esos cojines que tengo a los lados S y S. Es de, bueno, los tres de hecho, S, el que dice Home y el último, son de Shane. Esos los compré el año pasado. Me gustan muchísimo. Los tres son como una tela muy, muy buena. Es una tela bastante gruesa. Ya los he lavado. Tienen cierre invisible. Me gustan muchísimo. Y bueno, ustedes ya conocen que mi sala es en tono gris. Con esos cojines en tono como azul turquesa. Y aparte tenía otros cojines que son en gris. Con unas hojas azul marino. Con unas hojas en color turquesa. Y también trae en color blanco. Lo único que hice fue quitar esos cojines y meterlos en estas fundas. Y vean cómo cambia la sala completamente. Solamente con cambiar las fundas de los cojines cambia toda tu sala. Creo que combina bastante bien. Ustedes díganme en los comentarios qué les parece si combinaron los cojines con mi sala. De hecho estoy pensando, ya tengo esa idea en mi cabeza, de esos cojines azul turquesa. Mandarlos a, bueno, hacer una funda igual del mismo tono de la sala. Para que todos los cojines sean en color gris. Y así ya pueda poner nada más dos de acento. Como aquí puse estos dos a las orillas. Y ese que lo puse en el centro. Que dice Home Sweet Home. Me gusta muchísimo. Así que bueno, así quedaron los cojines. Y así quedó la mesita. Y miren, entre la sala, entre el sillón y el mueble de la televisión. Tengo mis plantas que me encantan muchísimo. Siento que lucen, hacen lucir la sala. Me gustan muchísimo. Y de este lado del mueble coloqué esta macetita. Que yo les mostré en una de mis compras para la decoración de primavera. La adquirí en Walmart. Y en ese video se me olvidó mencionarles. Me costó 150 pesos. Está hermosa. Esta es la chica. Y también está la grande. Lo único que hice fue colocarle algunas plantas artificiales. Igual, miren, son de las mismas botoncitos de la florecita amarilla. Que he utilizado en toda la decoración de la casa. Así que bueno, aquí están estas plantas que también hacen una decoración. Y también está la chica. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les hayan gustado mucho estas ideas que quise compartir con ustedes de la decoración de mi sala para primavera. Y como pueden ver, pues les grabé en chongo porque de verdad siento mucho calor. No sé si a ustedes les pase. Coméntenme aquí abajo qué clima les gusta a ustedes. ¿Les gusta el clima caluroso? ¿El clima frío? A mí mi clima perfecto es el clima que es templadito, donde hace mucho viento, pero no se siente frío. Ese es mi clima perfecto. Pero ahorita pues ya está entrando con toda la primavera. Y al menos aquí en casa, su casa, hace muchísimo calor. Yo tengo mucho calor y ustedes saben que pues tengo el pelo un poquito abajito del hombro. Entonces siento que me acaloro más. Así que dije, ni modo, les voy a tener que grabar con chongo porque así siento que me entra más airecito aquí en el cuello y todo que me abochorno. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué tipo de clima a ustedes les gusta más, qué les parece el clima caluroso, también les gusta o no les gusta. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Les mando muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye.